Bueno, buenos días a todos. La semana de entrenamiento ha sido una semana buena, como las últimas semanas. La motivación de ganar y de tener un objetivo competitivo hace que el grupo ahora mismo esté en su mejor momento y concentrados en este reto que tenemos ahora, que es jugar contra el segundo clasificado fuera de casa. En los últimos partidos hemos estado compitiendo fuera de casa, pero no hemos tenido ese punto que hace falta para llevarnos las victorias y bueno, ahora mismo Huelva es un buen reto para saber en qué punto nos encontramos con respecto al grupo de arriba. Aquí ya jugamos contra ellos, basan el 80% de su juego en sus pivots. Son pivots que tienen experiencia en les plata, también tienen un jugador como Juan Toledo que ya aquí nos creó bastantes problemas, pero como digo todas las semanas, nosotros no nos fijamos en el rival en exceso, únicamente en el partido hacemos algún ajuste en función de cómo vaya el partido, la clasificación y demás. Pero bueno, lo más importante es lo que estamos haciendo, que ahora mismo el equipo está jugando bien, haciendo las cosas que queríamos desde el principio y el objetivo como siempre es competir. Bueno, el objetivo desde el principio era intentar competir cada partido, las circunstancias han hecho que estemos en una buena posición, la vamos a intentar aprovechar porque desde hace un mes hablamos con el grupo, con los jugadores. Yo les comenté que lo importante aparte de entrenar bien es competir a buen nivel y jugar contra el grupo de arriba sería para nosotros muy importante y ese es el camino que tenemos que elegir, ¿no? El intentar jugar contra los mejores y ver en qué nivel estamos. Bueno, al final Silvester esté bien o mal o esté más cansado o menos es un jugador fundamental para nosotros. Lo que transmite a los compañeros, lo que transmite en la pista, pues hace que la motivación del grupo sea superior. ¿Que en la pista tiene mejor rendimiento? Pues evidentemente es mucho más fácil ganar cuando tienes un tío como él, diferencial, que es capaz de anotar, de defender, sin ir más lejos en el partido de Huelva aquí en casa, fue capaz de meter 20 puntos. Creo que ha sido además su mayor anotación en la liga. Así que bueno, si iguala lo que hizo en el partido de ida, pues tendremos muchas más opciones de ganar. Pero ya digo que desde el principio no hemos focalizado toda la parcela competitiva en él, en que fuera el salvador y en que fuera el que nos hiciera ganar los partidos. Y como no lo hemos hecho hasta ahora no lo vamos a hacer a partir de ahora. Si él está bien, perfecto, más opciones. Si no está tan bien, pues intentaremos sacar el partido adelante. Pues hace falta muchas cosas, porque ellos saben ya de nuestro nivel. Aquí no se esperaban que les ganáramos. De hecho, bueno, yo tenía la sensación de que el partido estaba yendo demasiado bien para el nivel que ellos tenían. Y cuando se quisieron poner, pues la diferencia fue tan grande que no fueron capaces. Y para este partido, pues espero un equipo mucho más concentrado, jugando en casa. Además, que tienen opciones ellos de poder todavía acceder a quedar primeros. Y va a ser un partido complicado, porque ellos tienen sobre todo mucho talento ofensivo. Defensivamente es un equipo bastante estructurado para lo que muchas veces nos encontramos en la Liga EVA, que son equipos que nos dejan tirar de tres. Ellos tienen otro tipo de estructura. Y nosotros fuera de casa ahora mismo dependemos mucho del acierto. Y eso es algo que estamos trabajando. Si tú no metes, atrás tienes que estar mucho más sólido de lo que lo hemos estado en los partidos fuera de casa. Yo creo que por ahí pasa un poco el secreto de este partido o la clave. Bueno, yo agradezco la confianza, pero esto no es ciencia. Tú puedes estar en un buen momento, pero al final hay tantos factores que dependen de una victoria que asegurar que podemos ganar es complicado. ¿Que tenemos nuestras opciones? Pues igual que las vamos a tener la semana que viene y la siguiente. Pero realmente fuera de casa la cosa se complica porque la motivación del equipo rival aumenta, la confianza. Tú muchas veces vas con un viaje por medio, que nunca se lo comento a los jugadores, pero es una realidad. Físicamente no estás con esta chispa que estamos aquí. Y aquí pues el jugador tiene la sensación de que puede ganar cualquiera. Fuera de casa. El último partido contra la línea fue un buen ejemplo de que los partidos necesitas estar concentrado 40 minutos, aunque parezca que es una frase hecha, un tópico, pero si tú no eres capaz de aguantar defensivamente el momento álgido del otro equipo, de anotación, pues las opciones de ganar son menores porque nosotros tampoco tenemos un talento ofensivo que digas cada día vamos a meter 80 puntos. Nosotros rondamos los 60 y pocos. Fuera de casa en cuanto te metan 70 o 75 el partido se nos complica. Entonces todas nuestras opciones pasan por estar sólidos, concentrados, a ver el partido que nos van a plantear ellos, que tácticamente alguna sorpresa tendrán, se pondrán en zona, algo nos harán y a partir de ahí pues intentar llegar a los minutos finales con opciones de poder ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!